Estoy en Boston y solamente tengo 4 días para conocerla y saber si es mi ciudad favorita para vivir La idea es conocer la ciudad caminando para poder sentir su energía y vibraciones así que me dispuse días antes a reservar un hotel que estuviera lo más céntrico posible aunque me costara más caro porque si me quedaba en las afueras igual iba a gastar en transporte y entre todas las opciones, la mejor que me encontré basándome en la calidad, precio, ubicación y seguridad muy importante para mí fue el Bostonian Hotel Estos puntos amarillos que se ven ahí, desde aquí, todo esto aquí, todo esto aquí y viene hasta acá, es el recorrido de la línea roja aquí en Boston y este hotel que acabo de escoger pues queda en medio de todo eso Ustedes saben que yo estoy en busca de mi ciudad favorita Estoy tratando de conocer lo mejor posible de aquí de los Estados Unidos porque realmente como yo les he contado en otras ocasiones Jacksonville a mí me gusta pero no es la ciudad donde yo me vería viviendo toda mi vida Bueno, no sé, simplemente estoy curioseando Recuerden que yo estuve 28 años en una burbuja y que no conozco mucho y yo necesito conocer, necesito ver dónde yo podría vivir Quizás aquí me veo, quizás aquí me veo viviendo después de haber hecho el recorrido ese por San Francisco que la verdad San Francisco a mí me encantó me daba muchísima, pero muchísima curiosidad venir aquí a Boston y el día de hoy el plan es encontrarme con algunos de ustedes, mis seguidores para que ellos mismos me cuenten cómo es la vida aquí en Boston cuánto cuestan las rentas, aunque he estado averiguando con el Uber ayer y la verdad son bastante caras pero bueno, cómo es la vida en general porque había un estudio por ahí que estuve viendo en mi investigación para venir acá que salía que Massachusetts era el estado, el mejor estado para vivir en los Estados Unidos en 2024 y como la capital de Massachusetts es Boston pero además de eso, Boston es la ciudad más poblada de Massachusetts yo dije, bueno, hay que conocer Boston, hay que ver cómo es Boston y realmente a ver si es, vamos a decirle, la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos, ¿no? suscríbanse al canal para que no se pierdan porque van a ver otros videitos aquí también que van a estar sumamente interesantes pero bueno, vamos a comenzar con este video y lo primero que les quiero mostrar es la habitación donde me estoy quedando tiene un televisor aquí, bastante grande, que no lo uso por cierto la cama, dos mesitas allá aquí tiene un escritorio, que es donde yo me pongo con la laptop y un asiento aquí ahora, lo mejor de esta habitación son las vistas sin dudas es muy céntrico y la verdad estoy emocionada de estar aquí es un hotel muy antiguo y se siente en los pasillos, en la alfombra, en el olor se siente, pero no importa porque todo vale por la ubicación que tiene que ahora se las voy a mostrar cuando llegué a la habitación yo me enamoré yo grité y yo, ay, mira estas vistas, no te creo, mira el Sephora aquí mira, mira, mira el mercado aquí, mira esto aquí ya yo lo conocía todo y yo dije, wow estoy donde yo quería estar de hecho yo veía estas vistas desde el GPS cuando yo investigaba en mi casa, yo veía estas vistas pero me doy cuenta a la hora de cerrar la puerta, que la puerta no cierra de hecho, esta puerta, yo dormí toda la noche con la puerta abierta ahí está completamente cerrada, yo la empujo y abrió no cierra, ya lo he intentado, la puerta está rota, se ve ahí magullada y todo ya lo he hecho así, lo he echado se dice aquí un cartel que está así cerrada y pues no está cerrada de nada, está abierto completamente estoy en un tercer piso, me imagino que nadie vaya a escalar para entrar aquí a mi habitación, pero lo cierto es que cuando salgo y tal pues la habitación se queda completamente abierta fui allá abajo ayer a recepción, que de hecho lo grabé para un vlog en mi canal de vlog, Joliene Vlog así que si quieres verlo todo puedes ir para allá porque ayer estuve grabando por allá pues me cambiaron por otra habitación, tenía un mal olor tremendo entonces dije, prefiero dormir con la puerta abierta, rota que no enfermarme con este olor que no sé de qué cosa es ahora sí, quiero mostrarles las vistas vean esto caballero, esto está hermoso aquí justamente aquí enfrente tengo un parque que por cierto no sé el nombre del parque pero bueno, aquí tengo el Sephora aquí tengo el Quincy Market esto que es un hall es un salón, que es un salón muy histórico también, está muy céntrico muy pero muy, pero muy céntrico en aquel edificio antiguo también sale el metro desde allí es decir que puedo ir caminando a muchos lugares aquí, vean las calles lo otro también que me encantó fue esto del balconcito porque es como tipo en San Francisco es así mismo y miren aquel otro, qué bonito también en el parque a esta hora no hay casi nadie pero por la tarde hay mucha gente me encanta, me encanta todo lo primero que quiero hacer es ir a desayunar porque no he comido nada parece que hay un regimiento militar aquí enfrente ahora sí caballeros, ya nos vamos yo cogí esta bolsita porque me llevo la laptop wow, vean el lugar, qué lindo esta es la entrada del hotel como hotel y este es el restaurante del hotel que bueno, es restaurante, desayunador y bar también caballeros, miren, quiero que vean las vistas de este lugar aquí esto es lo que tengo delante de mí los diferentes lugares, el mercado es este que está aquí atrás estoy aquí justamente en la calle pedí unas avocado toast y pongo un huevito bueno caballeros, tuve que comprarme este abrigo que por supuesto me lo quería comprar porque hace frío de Boston pero tiene una tela así súper cálida hace un poquito de frío un poquito más fresco que el día de ayer quería contarles que ya estoy con mis seguidores aquí y quiero presentárselos Alondra y Gustavo hola, hola bueno, ellos dos son mexicanos ¿cuánto tiempo hace que ustedes están aquí? llevamos año y medio viviendo aquí en Boston llegamos por una oferta laboral que tuve aquí en la Universidad de Northeastern yo estudié hasta mi doctorado en México y luego para hacer una estancia postdoctoral pues vine para acá wow, buenísimo ¿y tú? lo acompaño, yo estoy de psicología en México soy psicóloga pero no puedo ejercer como tal por lo mismo todos los reglamentos que es aquí en Estados Unidos, en Massachusetts o sea, toda una cuestión lo mismo que todo el tema del título que tienes que revalidar el título pero el mío no cuenta ni para revalidación o sea, yo tendría que estudiar aquí todo para poder ejercer wow, tu título no cuenta tienes que empezar desde cero increíble Gustavo y Alondra nos van a compartir hoy cómo ha sido su experiencia la intención es conocer cómo es la vida en Boston cosas buenas, las cosas malas lo que les gusta, lo que no porque yo los veo a ellos bien enamorados de la ciudad así que hay que conocerlo y una de las primeras cosas que sí o sí hay que conocer es el metro de Boston ya que es el metro más antiguo de los Estados Unidos así que vamos para allá antes de subirnos en el metro me gustaría que me contaran Alondra y Gustavo cuáles fueron sus primeras impresiones cuando llegaron hace un año aquí a Boston pues mira, mi primera impresión cuando llegamos fue primero el choque cultural o sea, el hecho de venir de una sociedad más cálida como es la mexicana donde todo el mundo se ayuda donde todo el mundo, digamos, se entiende y llegar acá donde la gente te apoya o sea, sí te apoya pero no es como en México o sea, como que es más individualista el asunto o sea, fue el primer choque o sea, el cultural luego de ahí hubo partes buenas por ejemplo, el transporte público es excelente aquí en Boston creo que es de los mejores en todo el país porque no necesitas carro o sea, sí de bueno es que no necesitas carro en comparación a otras ciudades donde aunque sea viejito aunque sea pequeño pero lo necesitas y ustedes no tienen carro no tenemos carro puro transporte público te puedes mover en bicicleta te puedes mover caminando te puedes mover en camión en metro incluso en el mismo estado de Massachusetts hay un commuter rail que es morado y te lleva a diferentes ciudades por un costo bastante accesible la verdad y tengo entendido también de que aquí en Boston están muy familiarizados por ejemplo la gente que anda en vehículos están familiarizados de que existe mucho peatón y muchas personas andan en bicicleta también sí, sí estamos familiarizados hay muchísimos movimientos sociales también para promover el uso de la bicicleta para promover el uso de espacios peatonales es un claro ejemplo de movilidad social y de que se puede lograr al respecto yo diría que en el mundo pues yo bici no he visto no he podido ver mucha bici la verdad patineta y eso sí pero sí hay mucha gente caminando a toda hora ya después de las 10 de la noche empieza a mermar ya cae completamente pero sí, sí, sí hay mucho movimiento yo creo que lo primero para nosotros fue el clima porque a diferencia porque la ciudad de México es cálido puedes andar sin suéter sin chamarra hasta en la noche y aquí cuando llegamos fue primavera entonces no estábamos preparados ni con ropa entonces era rápido consiguerte gorros, guantes especiales no solamente lo que traíamos en México mira Jolie este es el Old State es un edificio muy viejo y es donde la independencia de Estados Unidos empezó o sea aquí hubo una masacre de 5 personas que fue el pretexto que usaron los colonos de aquel entonces para empezar la guerra de independencia y aquí se conmemora cada año el 4 de julio aquí se lee la declaración de independencia y se lee el decreto por el cual la guerra de independencia empezó cada año hay un pequeño desfile se reúnen autoridades y justamente ahí en el Old House que es como la casa antigua de gobierno es donde están las líneas de metro es decir este no es el inicio ¿verdad? esto es como una parada esta es una parada esta es una estación intermedia y conecta a dos líneas si no mal recuerdo es la azul y la naranja si la roja también perdón hay que cruzar aquí la línea naranja la línea azul la línea verde que es la más problemática de todas y la más antigua también la línea verde es la más problemática y la más antigua no sé si ya les dije sí el metro de aquí de Boston es el más antiguo fue tan solo un mes antes del de Chicago ¿verdad? sí tan solo un mes antes del de Chicago y como unos pequeños años después fue que salió el de Nueva York así que ya tú sabes nos vamos a montar en el tren más antiguo bueno en el metro en el metro ¿por qué es subterráneo? una pregunta una duda tiene tramos subterráneos tiene tramos de tierra o sea es igual que Nueva York sí es igual que en Nueva York igual pues el de Ciudad de México que tiene tramos en tierra subterráneos pero el de Ciudad de México tiene también tramos elevados este no tiene tramos elevados o sea nada más tiene tramos subterráneos y invierno y justamente en las afueras no en el frente del Old State House encontramos este memorial justamente aquí que muchas personas vienen aquí a tomar sus fotos y tal porque justamente aquí fue la masacre de Boston cinco personas fueron asesinadas aquí y los colonos utilizaron esto ya para comenzar la guerra y para lograr que Estados Unidos sea lo que es al día de hoy ¿no es verdad? sí aquí empezó todo aquí fue donde empezó todo realmente acá tenemos el sistema T que es la más antigua de los Estados Unidos y esta es la línea naranja pero bueno vamos a ver porque aquí justamente está todo el recorrido que hacen las líneas si se fijan todas las líneas están como bien rectas pero la línea verde se divide en varias y esa es la línea más peligrosa me comentabas no la más peligrosa sino la más difícil de tomar cuando llegas porque es confusa o sea a veces por ejemplo tú estás en la estación de Kenmore y necesitas ir a Caboston College entonces necesitas ver la línea verde el tren B y hay veces que no recuerdas la estación final y es donde es el desastre y a ver qué estación tienes que seguir para llegar a tu destino hay un dato bien interesante que hay que resaltar aquí y si es peligroso o no coger el metro en Boston no fíjate que no es peligroso tiene fallas o sea el metro tiene sus fallas que hace que se retrase pero no siento yo que sea peligroso no pero no me refiero a las fallas del metro me refiero a las fallas humanas vamos a llamarlo así sí por eso porque por ejemplo el metro de Nueva York sí tiene fama de ser muy peligroso sí entonces el de Boston no no puedes estar con tu laptop trabajando tranquilamente llamarlo o sea no hay ningún problema en utilizar tus zapatos electrónicos como aquí hay muchos estudiantes que estén en las computadoras que estén trabajando que estén con sus tablets con los iPads trabajando en el metro sin problema alguno no es peligroso no es un sistema peligroso pues buenísimo ay pero ahora me surge la otra curiosidad ¿cómo funciona el sistema de pago en el metro? acá tenemos una tarjeta tenemos las Charlie Cards que son el sistema para todo el transporte de Boston o sea nada más es para Boston la consigues en estas máquinas y hacer recargas y hacer que recargues por viaje es decir por un viaje de metro por dos viajes de metros por cuatro o le pones la cantidad de saldo que quieras por ejemplo 10 dólares 15 dólares 20 dólares no recuerdo pero también puedes comprar pases por ejemplo si usas mucho el metro te puede convenir usar un pase a pase mensual de 90 dólares y te cubre ilimitadamente las veces que quieras o sea te puedes subir 3 o 4 veces al día por esos 90 dólares al mes también te puedo servir para el camión es bastante versátil y eso está buenísimo me imagino que lo utilicen mucho también los estudiantes el pase y para estudiantes hay descuento del 50% entonces no solo les costaré el 90 les costaré 45 dólares todo el mes está buenísimo se fijan aquí hay hacer que su dispositivo al lector está en español aquí lo tenemos en chino y por allá lo tenemos en inglés así que está en diferentes idiomas wow las puertas se cierran y se abren cómico hacemos un movimiento rápido y vamos para allá abajo bueno el metro siempre ha sido complicado y ellos mismos estaban viendo ahora espérate ¿para dónde cogemos? ¿para dónde vamos? nada más sería un si estamos aquí si sabemos que hay delincuencia hay asaltos y todas las problemáticas sociales que hay en cualquier parte pero por lo menos donde vivimos o cerca nunca les ha pasado nada pero miren este es el tipo de sitios que a mí me da en lo particular miedo porque por ejemplo ahora porque yo ando con ustedes pero realmente si yo ando sola por aquí esto es un túnel esto es un túnel mira ahora mismo ahí atrás vienen tres hombres si estaría yo sola en este caso este es el lugar propenso para que pueda pasar cualquier tipo de cosas y uno como mujer también siempre tiene que estar alerta a todo este tipo de situaciones y no meterte en lugares como este por ejemplo yo realmente en Nueva York fui valiente que me lancé yo sola y yo todavía no creo me lancé yo sola fui desde New Jersey hasta Times Square y ahí fui a otro lado más yo sola pero te digo es que uno tiene sorpresa porque como mismo me perdí en el aeropuerto de aquí de Boston a la hora de salir porque no es salir a una calle cualquiera es salir justamente a la calle que te dice que es donde está el parking donde a todo el mundo lo recogen eso también nos pasa a nosotros cuando llegamos llegamos y pedimos el Uber porque traemos muchas cosas y salieron salimos y nos dijo el Uber ya estoy enfrente 15 minutos buscándonos y resulta que estaba en otra planta bueno mira a mí me pasó justamente eso pero que yo hice cancelé el Uber me cobró la comisión de 5 dólares porque ella sabía que no lo iba a encontrar la aplicación me estaba diciendo que tenía que moverme tuve que seguir las instrucciones de la aplicación que me decía entra de nuevo coge el elevador baja por el elevador coge por aquí coge por allá y así fue como llegué al parking que es donde se recoge todo el mundo para que lo sepan en el aeropuerto de Boston es así no es como que ay no espera te veo la calle déjame salir por ahí no 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 tienes que salir justamente al lugar donde te van a recoger ya sea tus amistades o el Uber y entonces eso está sumamente curioso y esto también me pasa con esto aquí que mira como hemos tenido que coger un túnel aquí que si hubiese venido sola me hubiese perdido y aquí viene wow que rápido a mí sí me encanta montarme en el metro porque es que es una experiencia única que yo antes no había vivido es algo tan diferente para mí y las primeras veces impresiona impresiona mucho ya nos tenemos que bajar wow una parada y nos bajamos porque esta es la línea naranja vamos a coger ahora la línea roja esta es la línea roja y esta es la línea roja y esta es la línea roja ¿te dice? ¿la mochila? no, no es mía este un hombre salió gritando miren y se empezó a reír ellos dos se fueron riéndose y dijo que había una mochila y entonces tiró una mochila justamente para ahí que déjame decirte que eso puede ser hasta cualquier cosa ellos mismos pudieron haberla tirado para allá porque eso está sumamente extraño ¿sabes? gritó nadie respondió nadie respondió con la mochila y ellos se fueron riéndose también está extraño y aquí vamos para más túnel yo te digo que yo aquí no me meto sola le tengo más miedo a este por el reguero de túneles que hay que coger que no sé veo el de Nueva York más fácil ¿sí? sí ay no sé díganme ustedes si han venido alguna vez aquí cuál ustedes ven más complejo no sé eso también es como todo ya lo conocen le vas cogiendo la vuelta y es como que ya se te hace más fácil aquí llegamos igual a otro salón más donde del lado allá también hay personas esperando el metro si se fijan este rojo es más antiguo que el anterior naranja y el verde que es más antiguo en estructura también sí de hecho parece tranvía es un tranvía entero es muy pequeño y se llena muy rápido ese hay estaciones las que están sobre tierra pagas en el tren en el vagón de tren no en la estación y otra cosa ahora mismo lo veo vacío siempre es así o en horarios pico está más lleno en horarios pico está más lleno pero digamos todavía puedes encontrar asientos para sentarte o sea porque mira en Nueva York se pone como el Pekín en Cuba el Pekín en Cuba ay mamá imagínate que yo para la escuela para la universidad tuve que irme en la puerta una pila de veces se ponía repleto y mi primer recuerdo fue cuando me monté en el metro en Nueva York fue el Pekín en Cuba era lo más parecido que yo había vivido si ustedes no saben qué cosa es el Pekín es una guagua que son las que tienen resorte por el medio que son largas no es un autobús normal es más extenso entonces era como era lo más parecido que yo había vivido hay esos también aquí pasamos por el río Charles por encima y de nuevo nos metimos subterráneo bajamos de nuevo y estamos ahora nuevamente abajo me comentaban que una de las cosas también a tener en cuenta es el tiempo aquí en Boston porque hay que tener en cuenta que aquí hace nieve hace nieve y mucho frío fíjate que el año ¿es por acá? no, es por acá ¿es por acá? por aquí vamos a salir ya del metro ay vaya se abre el suelo una de las cosas que hay que tomar en cuenta si quieres venirte a Boston es el clima y sobre todo al venir de países latinoamericanos estamos acostumbrados a la luz del sol mucha luz del sol no importa la estación del año que sea y aquí en invierno amanece a las 7 de la mañana y oscurece a las 4 de la tarde o sea a las 4 de la tarde ya tienes que andar con luz con lámparas ya todo entonces tienes poca luz solar tienes poca luz solar y ahí conoces la depresión estacional ahí de repente te sientes triste te sientes mal comenzar ajá o sea te sientes muy mal y cuando llega la primavera dices ah pues lo único que necesitaba era luz nada más necesitaba luz sí es complicado sí es complicado la cuestión del clima fíjense justamente acá nos encontramos uno de los pasos peatonales que el carro tiene que detenerse para que los peatones pasen y está justamente enfrente de la universidad de Harvard está como aquí en Boston se usa mucho la bicicleta como hay mucha movilidad se promueve la movilidad ajá tienes que saber dejarla bien estacionada y bien amarrada porque sí o sea no te quitarán dinero no te quitarán la cartera pero si dejas mal amarrada tu bicicleta te metes y sales pues ya no encontrarla o encontrarla a llantas y justamente aquí ya me encuentro dentro del campus de la universidad de Harvard una de las más conocidas mundialmente y es que Boston se caracteriza precisamente por eso por la educación como Harvard en la que me encuentro y MIT que es el instituto tecnológico de Massachusetts ahora bien por este motivo es que la población mayormente el peso de la población de aquí de Boston es joven oscila entre los 20 años y 35 tengo entendido aunque me encuentro muchas personas mayores pero creo que son como turistas el sistema educativo de Boston es sí de los mejores del mundo no solo porque está el MIT y Harvard conocidas por ser dentro del top 10 mundial sino porque hay más de 100 universidades aquí o sea el hecho de estar estudiando en Boston ya te garantiza poder convivir con gente de alto renombre porque además las universidades colaboran entre sí o sea si tú quieres entrar a estudiar al MIT a Harvard vas a tener un nivel educativo alto pero también está Boston University también está University of Massachusetts que son universidades ya públicas también de altísima calidad y que organizan eventos entre todas para asegurar la colaboración y el crecimiento de todas las personas yo por ejemplo estoy en Northeastern University que es una universidad privada pero que tiene colaboración con el MIT que tiene colaboración con Harvard y con otras universidades importantes de Estados Unidos y pues la verdad es que aprendes muchísimo estando ya aquí en Boston aprendes muchísimo sin importar en la universidad en la que estés entonces creo que este es uno de los motivos principales que tienen las personas que quieren venir aquí a desarrollarse profesionalmente porque Boston sería el lugar ideal para tú poder lograr esa meta y ese gran sueño estoy sumamente feliz orgullosa de mí y contenta muchísimo muchísimo porque ya con esta es la tercera universidad que yo visito aquí en los Estados Unidos la primera fue la UCLA en Los Ángeles la segunda fue Stanford California en Palo Alto y pues esta ahora Harvard aquí en la costa este y estoy sumamente feliz por esto sumamente vamos a ver vamos a ver cuándo será la fecha en la que yo pueda estar en una de estas universidades ojalá porque no pero bueno quizás no en esta pero sí en alguna otra aquí en los Estados Unidos ya con la posibilidad de poder revalidar mi título eso sería maravilloso pero bueno todo a su tiempo este sistema educativo tener en cuenta también de que aquí estudiaron personalidades importantes como Bill Gates Mark Zuckerberg pero también estudiaron personas más antiguas como por ejemplo Martin Luther King Junior y muchísimas personalidades más pero ella es cubana estoy muy cubana hemos venido aquí al museo de la Universidad de Harvard y tiene también una guía de visitantes pero en español y en inglés tiene varios idiomas mira mandarín también y pues acá tengo y esta es la bienvenida al museo bueno justamente aquí vamos a guardar en estos gabinetes aquí las pertenencias de nosotros que no podemos entrar con ellas y listo 105 no te creo ahora mismo a estar delante de la pintura de Vicente Van Gogh no lo creo no lo creo wow el metro tiene un costo de 2 dólares con 40 centavos por viaje eso te cubre cualquier transbordo que tú quieras hacer y puedes llegar a cualquier parte de Boston si quieres moverte en bus el bus tiene un costo aproximado de 1.75 1.80 y nada más te cubre un viaje o sea ahí tienes que también pagar cada vez más si quieres cambiar de camión si quieres moverte en bicicleta que también se puede este el sistema de Blue Bike que cuesta unos 2.50 la media hora o menos o si quieres bici eléctrica que es más cara es 2.50 liberar la bicicleta y te cobran 50 centavos creo que cada 5 minutos esta zona aquí se parece mucho pero mucho a San Francisco vean estas casas aquí idénticas nos fuimos de la ciudad de Boston como tal y estamos ahora en un barrio que se llama Jamaica Plain porque es donde mis amigos del día de hoy mis seguidores viven y pues nos quieren mostrar su casa no es verdad a Londra si nos quieren mostrar su renta para que ustedes vean realmente cómo es que se vive aquí en Boston pero ahora acabamos de ver una curiosidad que queríamos mostrarle a ustedes y es esto que está aquí estos son sistemas de emergencia de hace más de 100 años tendrán 100 150 años pero la curiosidad es que todavía funcionan o sea apenas hubo una falla en el 911 y los mismos por parte del gobierno los mismos comunicados por parte del gobierno decían tal vez que no llamen al 911 nadie les va a contestar pero si tienen uno de estos cerca úsenlos porque estos si van a poderlos contactar wow Gustavo estaba comentando ahora de que Boston es o bueno Massachusetts en general verdad el estado de Massachusetts es demócrata yo no sabía que era demócrata igual que California y entonces también me está comentando ahora que tienen mucho tema con el tema del reciclaje que si las cosas saludables todo eso que también lo tienen en California y no lo sabía y entonces cuáles son las ventajas y desventajas que tú me estabas comentando ejemplo esto nos dan muchísima propaganda eso no es reciclaje el reciclaje sobre todo sería más ropa textiles todos los materiales que tenemos para reciclar esto al final de cuentas se va a la basura si se recicla pero es demasiado algo que no encontramos por ejemplo en México y el tema de la ropa por ejemplo se puede donar aquí hay contenedores donde la ropa que tú ya no uses la puedes llevar allá y a ellos se encargan por ejemplo de dárselos a los homeless o de hacer donaciones o de poder reutilizarlas o sea está ese sistema de ok hay colecta de ropa tales fechas y se encargan de promover que la gente vaya deje ahí las cosas se encargan de promover también que la sociedad contribuya a mejorar a la misma sociedad tiene muchos servicios Boston por lo menos lo que es el gran Boston y Boston Centro donde estuvimos para que estés cómodamente de todo Boston realmente de todo Boston este barrio es lo que más nos encantó es muy florido como pueden ver muy florido muy tranquilo hasta cierto punto muy latino nos hemos encontrado bastantes latinos de diferentes países nos han recibido con los brazos abiertos sobre todo cuando saben que somos mexicanos comida sobre todo la comida la calidez el trato estando aquí también es como muy amable a pesar de que es individualista aquí es como una comunidad muy unida ok y justamente ahora vamos a conocer la casita bueno o el apartamento de Alondra y Gustavo acá abajo es aquí ¿verdad? sí y esto acá arriba es otra casa wow si se fijan son tres pisos o bueno ahí arriba sí son como tres pisos segundo este es el primero que sería el sótano aquí como pueden ver tenemos lugar para descansar tomar el sol es como un patio compartido con tanto los que están aquí arriba dueños y otras personas también que rentan es un jardincito que cuando neva todo esto se llena de blanco 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 todo arriba y es lo que hay que paliar no está padre como pueden ver va a ser un tour sumamente rápido refrigerador una pequeña alacena estufa otra pequeña alacena pues es como parte donde estaría digamos el comedor aunque lo tenemos acá por la por la entrada los elementos indispensables microondas no sé freidora de aire pero la la cocina como tal está grande está grande la cocina yo la veo grande bueno para lo que estamos acostumbrados en México es pequeño pero es suficientemente amplio a comparación de otros airbnb sobre todo en el centro si rentan en el centro un airbnb va a ser una cosa pequeña o sea esto de aquí es más grande que un airbnb en el centro de esta parte de acá tiene como un estudio un pequeño espacio donde podemos trabajar tanto mi esposo como yo de este lado lo que tenemos que ya va a ser pronto para el invierno es indispensable que puedan si vienen a Boston en invierno si vienen a Boston en invierno o primavera necesitan sí o sí ropa brilladora un pequeño ¿cuál pequeño? un piano la sala una pequeña sala lo que sería como la habitación que se comparte y como una pequeña bodega closet toda esa parte de allí y se acabó el tour ay bueno el baño está allá pues yo la verdad lo veo súper grande ah mira el cuarto ahora con luz yo lo veo súper grande miren el closet de este lado acá y tienes tremenda sala y lo otro es que aquí puedes tener es como un pequeño estudio es chiquitico sí claro hay mucha oscuridad y no hay luz sí sí de maletas cosas de viaje o no sé ropa sucia ahí es ahí y buen espacio aquí también en la sala bueno es donde más estamos sí hay mucho espacio en la sala vean todo esto aquí pues a mí me parece súper grande la verdad déjame decirte que mi mamá tiene una tía que vive en una casa en Centro Habana mucho más chiquita que esta quieres que te diga cuánto es este cuadrado que tú ves aquí junto con la cocina esto aquí donde estamos junto con la cocina la parte de arriba que el techo es así bajo bajo igual porque la parte de arriba tiene dos camitas ya esa es toda la casa así que yo lo veo súper grande nosotros que estuvimos en México que vivimos en Ciudad de México igual hay cuartos muy pequeños que son de la mitad que la cocina hasta donde llega acá con baño entonces creo que encontramos un lugar también y ahora lo que todo el mundo quiere saber cuánto ustedes pagan por ejemplo por esta renta la renta fija son 1500 al mes más servicios es decir más internet más gas más luz ya con todo serían en promedio unos 2000 dólares al mes ahora estamos a las afueras de Boston es decir si tomamos el metro en 40 minutos estamos en el centro conforme más te acercas al centro por una un estudio que es la mitad de esto pagarías 3000 dólares al mes es decir la renta si es cara si quieres vivir en el centro de Boston si quieres pagar algo bien te tienes que salir del centro de Boston pero hay buen transporte público para que te puedas mover entonces no es mayor problema básicamente ellos están pagando relativamente lo que yo pago por mi renta que son 1600 ustedes pagan 1500 pero que pasa yo estoy en un lugar bastante bueno de Jacksonville pero es Jacksonville no es Boston también la casa está más grande que esta tiene dos habitaciones tiene más espacio tiene una parte que es de laundry y acá no hay lavadora me cuentan ellos que ellos tienen que lavar fuera entonces eso también es importante pero bueno es que para gustos están los colores y cada cual decide en el lugar según las conveniencias y solamente hay que fijarse en lo que uno quiere y cuáles son las prioridades de cada cual el salario es uno de los más altos en todo Estados Unidos está ahorita en 15 dólares la hora más o menos puedes vivir bien con ese salario trabajando claro hasta las 8 horas todo eso dependiendo tienes más familia obviamente los ingresos tienen que ser mayores pero suficiente para que cubras tus necesidades básicas alimentación vestimenta algún viaje seguro sobre todo necesitas sí o sí tener seguro aquí en Boston o todo Estados Unidos mejor dicho ¿y qué me puedes decir del servicio de salud? ¿yo? ¿el servicio de salud? es muy bueno la verdad es que sí teníamos la costumbre de México ¿no? porque en México es difícil sacar una cita y a menos de que te estés muriendo te atiende pero cuando llegamos aquí yo tuve un accidente estábamos en un Airbnb mientras buscábamos el departamento que fue mucho tiempo o sea fueron dos meses de estar buscando estaba yo intentando abrir algo y me clavó un cuchillo de cocina muy afilado entonces tuvimos que ir al hospital a que me dieran unas puntadas entramos a urgencias me hicieron las puntadas me atendieron muy bien pero relativamente rápido o sea en una hora para hacer urgencias es rápido y no me cobraron entonces el hecho ajá no me cobraron por parte del seguro entonces eso es muy bueno y puedes tener atención incluso gratuita dependiendo de tu ingreso porque ya tenías el seguro en ese momento sí sí ya tenía el seguro o sea también por eso fue así ok estás asegurado tu salario quizás no es de los más altos pero te apoyamos ahí los requisitos para rentar primero pues tienes que ver el departamento y te tienen que tienes que entregarle alguna identificación ya sea el pasaporte ya sea la licencia de manejo o sea algo de que existe si tienes comprobante de ingresos ayuda mucho porque lo que quiere la gente también es garantizar que les pagues y lo que más duele entregar es el dinero entonces necesitas el primer mes el último mes a veces un pago de seguro que es equivalente al pago de la renta y con esa cantidad el broker fee a veces también entonces son a veces tres o cuatro veces lo que vas a pagar de renta nada más para empezar a rentar un departamento entonces necesitas entre cuatro y cinco mil dólares para empezar a vivir mínimo para empezar a vivir en Boston y bueno dale las gracias a Londra y a Gustavo por brindarme este día tanta información a mí y también a ustedes y por abrirnos también la casa bueno las puertas de su casita o de su renta pero bueno aquí en Boston yo sé que ustedes están felices aquí en Boston están contentos ¿verdad? se les ve se les siente y pues eso me alegra muchísimo espero que el video también les haya servido mucho a ustedes y que lo hayan aprovechado y pues nada nos vemos en un próximo video chao bye bye chau